Queridas cucharas y cucharones, ustedes quieren acabar el año de una manera formidable y verse espectaculares. No dejen pasar más el tiempo y vean esta información. Y me da mucho gusto tenerte porque cada vez más me llegan pacientes varones, o porque perdieron peso, tu caso me parece que es muy claro. ¿Cuántos kilos perdiste? Pesaba 150 kilos, ahorita estoy en 79, 80. Hay otro problema que deja el sobrepeso y la obesidad, y es que como la piel la estiras, porque subes mucho de peso, rompe las fibras de colágeno y elastina, y dejas una piel de mala calidad. La cirugía te puede quitar ese pedazo de piel colgado, pero no te va a regresar una calidad de piel. Para el pasado hablábamos de técnicas como los recortes de piel, que te dejaban cicatrices largas y muchas veces no pacientes muy contentos. Hoy día hay procedimientos modernos que permiten un tensado de esa piel sin necesidad de cortarla. Hay una tecnología muy moderna que se llama Renuvion, por ejemplo, que hace un encogimiento instantáneo de la piel, de tal forma que ya no te deja esa secuela que normalmente te dejaba la lipo. Que te hace la liposucción, que de bien me veo muy bien con ropa, pero cuando me veo desnudo me siento flácido. Actualmente hacemos la lipoescultura, tensamos la piel con Renuvion y obtenemos ese doble beneficio, el beneficio del contorno y el beneficio del tensado de la piel. La ventaja de Renuvion es que la recuperación es mínima. Un fin de semana de recuperación. Un fin de semana, no hombre, bueno, pues nuestros amigos van a quedar muy guapos y nuestras amigas van a quedar espectacular. Muchísimas gracias, doctor. Si alguno de mis amigos o de mis amigas que me siguen constantemente tiene alguna duda, ¿a dónde se pueden poner en contacto con usted? Lo ideal es que nos contacten por redes sociales, nos encuentran como Miguel Soto MD o que nos manden un WhatsApp. El teléfono es el 5546167364. Lo importante es acudir con un doctor que obviamente esté certificado. Gracias, doctor Miguel, por recibirme y aclararme mis dudas. Muchas gracias por venir. Ahí lo tienen, queridos amigos. Muchas veces cuando bajamos de peso, la piel no queda tensada, queda colgada tanto del abdomen, que es la parte más importante para bajar, como de nuestra papada, por ejemplo, o de los brazos, incluso de las piernas. Así que ustedes tienen este problema, no lo piensen más. Acudan con el mejor cirujano, el doctor certificado, el doctor Miguel Soto. Ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Y si ustedes tienen alguna duda, también le pueden mandar un WhatsApp para saber incluso el tratamiento, más detalles y hasta los costos. Esta es la mejor opción para que ustedes vuelvan a recuperar su figura y terminen el año de una manera espectacular. Ya lo saben, el doctor Miguel Soto los está atendiendo en los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Gracias!